Un estilo diferente, para que goce la gente, es de San Juan de Licupichota, Cajamarca, aquí está la ilusión norteña, y así te canta Norville Vega y Lilian Maray. Un sueño aclame a Dios, un sueño, un sueño de amor, un sueño aclame a Dios, un sueño, un sueño de amor, porque a mi pobre corazón, lo quieren partir en dos, porque a mi pobre corazón, lo quieren partir en dos. Cholita no seas ingrata, con mi pobre corazón, Cholita no seas ingrata, con mi pobre corazón, mira que hasta en mis sueños, solo pienso en tu amor, mira que hasta en mis sueños, solo pienso en tu amor. Siempre inspirado en la vida y en el amor, así te apresente este gran trabajo, Keiner Salazar, para todo el Perú. Y con cariño para los hermanos, Sergio y Keiner Salazar, a gozar, a gozar. Un sueño aclame a Dios, un sueño, un sueño, un sueño de amor, porque a mi pobre corazón, lo quieren partir en dos, Cholita no seas ingrata, con mi pobre corazón, mira que hasta en mis sueños, solo pienso en tu amor, mira que hasta en mis sueños, solo pienso en tu amor. No lo hagas larga, Cholita bonita, que este corazón solo pide amor, que si le fallas a este Cholito, no encontrarás otro como yo. No lo hagas larga, Cholita bonita, que este corazón solo pide amor, que si le fallas a este Cholito, no encontrarás otro como yo. Y nos vamos a recorrer Cajamarca, para que baile goce mi gente de Cutervo, Santa Cruz, San Marcos, arriba va para Marca Chota, y mi gente de Guambos, así, así, como goce, como goza. No lo hagas larga, Cholita bonita, que este corazón solo pide amor, que si le fallas a este Cholito, no encontrarás otro como yo. No lo hagas larga, Cholita bonita, que este corazón solo pide amor, que si le fallas a este Cholito, no encontrarás otro como yo. Esa agrupación norteña, y siempre la Tuls Producciones en Chiclayo, ¡Qué buena, Andy Lozada! Y como lo goza, como lo goza, la gente de la capital, la amistad, ¡Así, así! ¡Eso! Y como lo goza, como lo goza, la gente de la capital, la amistad, ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Gracias por ver el video.